El telón del Auditorio Felipe VI se abría por vez primera para el Grupo Municipal de Teatro Farándula con un lleno absoluto ofreciendo dos funciones para dar cabida a la gran acogida por parte del público. Durante los minutos previos a la representación, los nervios afloraban no sólo por la responsabilidad del estreno, el sueño de una noche de verano de William Shakespeare, sino también por subirse a las tablas de una infraestructura tan demandada por los actores que componen el Grupo Municipal. El 3 de abril de 2016 quedará marcado en el corazón de todos ellos por ser la fecha en la que después de más de 30 años de trabajo y entrega por las artes escénicas, Farándula consigue actuar en un espacio local tan deseado. Para todos este día significa mucho, pero para Miguel López es algo más por ser el único componente que perdura de los primeros años. Y no solamente vamos a poner en escena el sueño de una noche de verano, sino que vamos a haber cumplido el sueño de una tarde de primavera. Porque es verdad que llevamos muchos años reivindicando este teatro, o este o el que fuera, y por fin se va a cumplir, y esto es una ilusión tremenda. Confesaban a las cámaras de Cepona Televisión la impresión que supone subirse al escenario del auditorio a un público incondicional y deseoso de haber cumplido el sueño de estos componentes. La verdad es que impresiona mucho porque no se ve nada, pero esas lucecitos de la escalera y bueno, nosotros como tenemos un trabajo detrás muy grande, pues venimos seguros de lo que tenemos hecho. Y aparte con nuestro directo Luque, que es tan grande, pues venimos muy seguros y aparte él nos da mucha confianza, pero los nervios no nos lo quita nadie. La libertad de tener espacio, la libertad de sentir un pasito más, de sentir esa necesidad de hacer el teatro en el sitio, en el espacio que le corresponde, y un orgullo y una satisfacción muy grande de esta noche participar en esta tarde aquí en el Felipe VI. La obra fue representada por casi la totalidad del grupo, con 22 actores que encarnaron el papel en una de las comedias clásicas más conocidas en las que se han permitido ciertas licencias de adaptación, donde el vestuario y el atrezzo han sido aportados por el propio grupo. Como hilo conductor de escena y dirección, Luque, quien se mostraba agradecido por la respuesta del público, el apoyo del Ayuntamiento de Estepona y el trabajo de los actores. Luque no ocultaba el miedo que suponía el debut del grupo en el auditorio. Mucha responsabilidad, mucho sueño, mucho tiempo invertido y mucha gente expectante, entonces el miedo es horroroso, no te puedes dar una idea. Entonces estamos todos un poquito ahí como buenas personas con la cara de soy bueno, pero eso es el miedo de esto tan grande para nosotros, porque venimos de actuar en sitios como muchos 200, 300 personas y tener que haber hecho una sesión doble, pues es susto, es susto. Debut en el que estuvo presente el alcalde José María García, así como el teniente alcalde del área sociocultural Blas Rozafa. Ilusiones, sueños cumplidos y ganas de continuar con este éxito son algunas de las sensaciones que reflejaban los rostros de estos actores que han comprobado el calor de su pueblo y la recompensa del trabajo durante años.